¿Cómo nacen los periodistas bocinas en el país? Usted se dio cuenta en un momento, mira, este movimiento generó los periodistas bocinas. ¿Cómo nacen? El narcotráfico y el PLD es que crea y constituye el bocinaje en la República Dominicana. Cuando el PLD se da cuenta. Oye bien, cuando el PLD se da cuenta. De la garantía de permanencia en el poder. Porque todo cambió. Ya estamos en el siglo XXI, mi hermano. Esto cambió en redes digital, canal de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Esto se abrió. Esto se abrió. Y cuando los políticos se dan cuenta. De esta plataforma y también importancia capital para proyectar sus nombres. Gestiones y obra de gobierno. ¿Qué hizo? Reclutó el 90% de los periodistas aquí en la República Dominicana. Y lo entró a la nómina. Como el dinero no salía del bolsillo de ellos. Si no va bien, del mismo pueblo dominicano. Gracias. 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 Gracias.